El espíritu navideño se respira en cada rincón del mar. El sobrio edificio de oficinas centrales se ha convertido en un ejemplo de decoración navideña, donde el tema principal es el reciclaje. En cada nivel sobra el ingenio. Papel periódico, ramas secas, cartón, algodón, latas, botellas de vidrio, plásticos y otros materiales han sido transformados en nacimientos, árboles, flores y personajes de la época. Los empleados dedicaron horas de almuerzo y después de la jornada laboral para elaborar estos hermosos adornos. La decoración eleva los ánimos navideños. Los detalles con los que han sido elaborados cada adorno pone de manifiesto que los materiales que por lo general se desechan son materia prima que se puede aprovechar y transformar. Algunos dijimos yo tengo papel, yo tengo botella, yo tengo cajas y empezamos a traer y ya entre todos empezamos a armar lo que queríamos. Y también hemos convivido, hemos aportado ideas y nos ha sacado del estrés del trabajo. El lema es que la Navidad repique en cada uno de nuestros corazones. Y el repique R3, insignificado de las 3R, verdad, del reciclaje. El esfuerzo para elaborar cada pieza ha permitido cultivar valores como la convivencia, solidaridad y el trabajo en equipo. La verdad que estas cosas unen como compañeros. Aparte de eso, aprenden a hacer manualidades y cosas tan sencillas que uno puede hacer en su casa también. Como ve, usted puede celebrar la Navidad. Adornar su casa, oficina, en cualquier lugar que usted esté con materiales reciclados. Así tendrá adornos maravillosos, pero además ayudará al medio ambiente a reciclar, a tener estos materiales de mejor forma. Como aquí en el Ministerio del Medio Ambiente lo hemos hecho. Les deseo a todos ustedes una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Y para el próximo año, a reciclar, a ayudar el medio ambiente. Usted puede hacer la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!